Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respetar. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, queremos darnos un beso. Encerrados en la luna, secreto amor, te confieso, te quiero como la ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor. Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames. Delante de la gente no me mires, hoy te digo, te castigo. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. De la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me amas. Delante de la gente no me mires, delante de la gente no siempre soy tu amigo, hoy te digo, qué castigo. Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Ay, es que es secreto Ay, que me tiene tanto secreto Oye Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor ¡Gracias! ¡Gracias!